Gracias, lo más rápido que puedas, a la una, a la dos, a la tres. Gracias por no votar. Bueno, ya te puedes sentar. ¿Por qué eso? ¿Te dieron cuenta cómo el tripolear? Aquí la casi lo llevaba. Y todo lo pasa así. Aquí Faustina solo lo pasó así. Y se movió. Con el like, aquí se movió. Así se acercó un poquito más. Las solicitudes de información, a veces las vemos como esto, ¿verdad? Ah, es una solicitud, en la cual nosotros no la respondemos, la vamos a responder a la sentada al pasado. Y nos deseamos de ella, pero así sigue. Tanto cuidado. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de que esta solicitud es importante para alguien. No les digo, mira, es con esa mano su dueña. Entonces ahí es como, tenemos más prueba de pasarle y le ponemos más atención, ¿verdad? No es lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que cada solicitud información debe ser como esto. No solo de, ay, es un papel más. No, es algo adhesivo para alguien. Puede ser que este alguien nos te pierda por molestar. Créanme que hay mucha gente que nos diga por la gente molestar. Pero hay mucha gente que no. Hay gente que sí necesita la información, que sí está interesada en la fiscalización, que sí está interesada en el desarrollo y que pide para eso. Entonces tenemos que tomar todas las solicitudes de esa manera. No solo porque, ay, ahí va la solicitud sin un fin. Es importante para alguien. Esta información la tenemos que dar porque le va a servir.